Sabemos que deseas en secreto, ver nuestro nuevo desafío. ¿Estoy en lo correcto? Entonces no te lo pierdas, será muy divertido. ¡Empecemos ya! ¡Hola a todos! ¡Comenzamos! Oh, me olvidé por completo de nuestras participantes. Aquí están. ¡Muy bien! ¿Quién va primero? ¡Estoy lista! ¡Esta es mi elección! ¡Muy valiente Miranda! ¡Valió la pena! ¡Tienes una taza entera de chicles! Me encantaría quedármelos, pero son las reglas. ¿Son todos tuyos? No entiendo qué es. Huele muy bien. Creo que son chicles. No me equivoqué. ¡Qué dulces son! ¡Me gusta! Sabía que te gustaría. ¡Disfrútalos! Tengo que ver a Emma. ¿Estás lista para tomar una decisión? Sí. Presionaré el botón. ¡Con los ojos cerrados! Bueno, no es una mala estrategia. Esta vez no te decepcionará. Un desayuno con leche y cereales. ¡Ah, qué frío! Es como estar debajo de una ducha fría. Necesito un vaso. Listo. Mucho mejor. Hora de probarlo. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me gusta! Veo que te has emocionado mucho. Eso me hace feliz. Vale, es hora de ver a Miranda. Estoy bien. Cierto que las mandíbulas están un poco cansadas de masticar. Pero no importa. Lo principal es que está delicioso. Y mira, puedo hacer burbujas geniales. Ahora no puedo parar. Ahora mi caja es tan hermosa. Se ve genial. Mira esto. Es increíble. ¿Qué pasa si junto todas las burbujas? ¿A dónde vas, Miranda? ¡Nuestro desafío acaba de comenzar! ¡Alto! ¡Regresa ahora mismo! No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? Miranda se fue volando. Con un montón de burbujas. Tenemos que encontrar algo para recuperarla. Puedes confiar en mí. Sé qué hacer. Ahora regresará. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Quién está reventando mis globos? ¡Me caigo! Te dije que mi plan funcionaría. Gracias, Emma. Eres una genia. Miranda, regresa a tu lugar. Creo que necesitará tiempo para recuperarse. ¿Quién va a empezar esta vez? Miranda, tal vez tú. Está bien. Estoy lista. ¡Bravo! Como recompensa, tienes este maravilloso queso. Huele delicioso. No me negaría a probar un poco. ¡Ay, qué dolor! ¡Basta! ¿Qué es esto? Echaré un vistazo más de cerca. ¿Estás contenta? ¡Pruébalo! Honestamente, no me gusta mucho el queso. Espero que este sí me guste. ¡Genial! ¡Gracias! Bueno, me alegra. Veamos a Emma. Para Emma, todo acaba de comenzar. Presionó el botón audazmente. Emma, no te preocupes, pero tienes algo especial. Son ratones. Confieso que a mí me dan mucho miedo. Vamos a la caja, pequeños. Siento que alguien está caminando encima mío. ¡Ah! ¡Ayuda! Deténgalo ahora mismo. Lo siento, Emma. Son las reglas del juego. Me dan miedo los ratones. Bajen, bajen. Aguanta. Estoy contigo. Eso no es suficiente. Déjame salir. Subestimé mucho el queso antes. Resulta que puede ser muy delicioso. Escuché gritar a Emma. Tal vez tenga hambre. ¿Pero qué es eso? Yo no presioné ningún botón. ¡Oh! ¡Queso! Muy bien. Los ratones se van a distraer. Lo siento, Emma. Aquí viene el comienzo de una nueva ronda. ¿Miranda? ¿Quieres ser la más valiente? ¡Bravo! La elección correcta. Espero que te guste el slime. Es muy divertido. Se estira mucho. Oh, olvidé por completo que tenía que dártelo. Aquí vamos. Se demora un poco en salir, pero bueno. Te ayudará a relajarte. ¿Qué es esto? ¿Es baba? Espera un segundo. Huele bastante bien. ¡Es slime! ¡Me encanta! Es muy relajante. Se estira mucho. Genial. Oh, por fin. Creo que voy a sacar las sobras con la mano. ¡Listo! Muchas gracias. Esto es muy divertido. Oh, cabeza hueca. Me olvidé por completo del otro componente. También se escondía detrás del botón. Estas bolitas se ven increíbles. Estoy seguro de que le gustarán. ¿Pero qué es esto? ¿Ya no tengo todo? Oh, son bolitas. Genial. Muy divertido. Una combinación perfecta. Tal y como lo pensé. Miranda está contenta. Genial. Bueno, ahora vayamos con Emma. No puedo tomar una decisión. Bueno, lo hiciste. Y no te equivocaste. Te espera una fiesta de espuma. Será muy divertido. Burbujas. Genial. Quiero más. Quiero más. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Emma. Gracias. Me encanta. Sí, esto es muy divertido. Vaya, qué gran burbuja. Oh, creo que estoy dentro de ella. Vaya, es una sensación muy extraña. Pero es muy divertido. Oh, increíble. Emma, ¿cómo llegaste ahí? Oye, ¿a dónde vas? Alto. Regresa a la caja. Miranda, ¿qué hago? Emma se va. ¿Qué pasó? Ustedes se ven tan pequeños desde aquí. No te preocupes. Voy a devolverla. ¡Qué golpe tan exacto! ¡Bien hecho! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Ay, qué dolor! Espero que esté bien. Creo que sí. Somos un gran equipo. Otra vez tienen que elegir. Mucho éxito. Miranda, ¿estás lista? Sí. Espera a tener suerte otra vez. Te lo garantizo. No te equivocaste con el botón otra vez. Si pudieras ver cuántos juguetes hay aquí, seguro que te gustarán. ¡Todo tuyo! Parece que es algo ligero y suave. ¡Guau! ¡Juguetes! ¡Son tan hermosos! Quiero apretarlos y abrazarlos. Osito de peluche, serás mi favorito. Bueno, Miranda está contenta. Bien, tú también. Y tú también. ¡Oh, qué linda se ve! Bueno, no te molestaré más. Estoy lista para hacer una elección. Espero que mi intuición no me decepcione. Pronto lo sabremos. Hmm, es un mando. ¡Vaya, un mando! Me pregunto qué puedo hacer con él. Voy a tratar de moverlo. De repente algo sale de esto. ¡Oh, el juego ha comenzado! ¡Ten cuidado! Entiendo. Tengo que sacar juguetes de la caja de Miranda. Espero hacerlo bien. ¿Pero qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Vaya, lo estás haciendo bien, Emma! Esto es solo el comienzo. Pronto todos los juguetes serán míos. ¡Tómalos, tómalos, Emma! ¡No me toques! ¡Me da miedo esa cosa! ¡Eso es una trampa, Emma! ¡Te admiro! ¡Continúa! No voy a parar. Esto me gusta. Este es el último osito de peluche. ¡Mi favorito! ¡Victoria! Saqué todos los juguetes. ¿Qué tal si seguimos jugando? ¡Basta, Emma! Ya no quedan más juguetes. ¡No, no! Creo que también me atrapó a mí. ¡Déjame ir, Emma! ¡Basta! ¡Se acabó el juego! ¡Miranda, te salvaré! ¡Aguanta! Parece que todo terminó. ¡Oh, mi mando ya no funciona! ¡Estás jugando demasiado, Emma! ¡Oh, como sea! ¡Se acabó! Chicas, ¿están listas para un nuevo desafío? ¡Entonces pulsen el botón! Espero que el botón azul me traiga algo interesante. ¡No lo adivinaste! ¡Hay un montón de papel higiénico! ¡Ya está volando hacia ti! ¿Papel higiénico? ¿Qué voy a hacer con él? Aunque tengo una idea. Ya van a ver. Miren esto. ¡Soy una momia! ¡Otro de los monstruos que me faltaba! ¡Toma esto! Apenas pude escapar. ¿Para qué golpear con el martillo? Solo fue una broma. Está bien. Sigamos con Miranda. Voy a escoger el verde. Siempre me trae suerte. Esta vez será una excepción. Leche. Es muy útil. Y muy sana. ¿Qué? ¿Leche? Yo quería algo delicioso. Ahora estoy empapada. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¡No, no, no! Parece que Miranda quiere seguir divirtiéndose. Detrás del botón amarillo se esconde... ¡Brillos! ¡Mucha confetí de brillos! No es la mejor opción después de estar empapada con leche. ¿Qué es esto? Parezco una bola de discoteca. Pues sí, tienes razón. Te pareces mucho. ¿Una fiesta? ¿Y no me invitaron? Eso no está bien. ¡Bailemos! ¡Qué divertido! ¿Quién será primera esta vez? Emma, ¿otra vez tú? Sí. Quiero presionar el botón rojo. Se ve amigable. Buena elección. Especialmente para aquellos que aman los osos de goma. Hay muchos de ellos. Por supuesto, ¿a quién no les gustan? Me encantan los ositos de mermelada. Me animaron después de haber obtenido ese papel higiénico inútil. Incluso estoy dispuesta a compartir contigo, John. Aquí tienes, atrápalo. Voy, o muchos gracias. Es muy dulce. Miranda, ahora es tu turno. ¿Ya? Bueno, espero que el color azul no me decepcione. Es hora de un almuerzo abundante. Te esperan alitas de KFC. ¿Qué es esto? ¡Oh, alas! ¡Vaya, me gustan! Y tengo mucha hambre. Solo olvidé decirte que son muy picantes. ¿Qué importa? Son deliciosas de todos modos. Me gusta. ¡Oh, no! ¡Me quemo! ¡Oh, no! ¡No toleraré un incendio! Es hora de que John sea un bombero. Muchas gracias. Sin ti me habría quemado. De nada. Tengo que mantener el orden durante el desafío. ¡Bien, bien, bien, bien! Ya me llené con estos osos. ¿Qué está pasando? ¡No entiendo! ¿Qué pasó? Nunca había visto algo así. ¿Dónde está Emma? Creo que me quedaré en mi caja. Emma, presiona el botón. Nunca he escogido el color amarillo. Ese botón se llama... ¡John el jardinero! ¡Siempre feliz de compartir tierra! Aquí tienes. ¿Tierra? Debe ser de chocolate. Sólo me queda probarla. Veamos. ¡Oh, es tierra de verdad! ¡Qué pesadilla! ¡Por supuesto! Las plantas tienen que crecer en tierra de verdad. Aquí están las semillas, por cierto. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso parezco un florero? Hay mucha tierra aquí. ¿Qué estás haciendo? Te estás pasando de la raya. Ahora, tenemos que regar. ¡Qué belleza! Esto ya es demasiado. ¡Qué injusticia! ¡Vaya, mira qué belleza! ¡Están empezando a crecer las plantas! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sabía que te gustaría la jardinería. Miranda, ahora tú presiona el botón. Elijo el amarillo también. Muy en vano. ¿Por qué obtendrás un cactus? Mejor dicho, varios. Que además son muy puntiagudos. Lo siento, Miranda, pero tengo que hacerlo. ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Au! ¿Qué es eso? ¡Qué dolor! Ahora estoy llena de agujas. ¡Y duele sacarlas! ¿Qué voy a hacer? ¡Tengo muchas curitas! ¡Podrían ayudarte! ¡Sí! ¡Para! ¡Oh, claro! Podré tapar mis heridas. Pero definitivamente eso no cambia el hecho de que esté llena de espinas. ¡Nunca me he puesto tantas curitas a la vez! ¡Ya me siento mejor! ¡Mientras ustedes se divierten, yo he crecido toda una gama de flores! ¡Miren qué bonitas son! Ahora mi caja es hermosa. Siempre deberían haber flores aquí. ¡Esto es para usted, señor presentador! ¡Vaya! ¡Muchas gracias! ¡Es muy tierno de tu parte! ¡Oh! ¡Ah! ¡Chi! ¡Ah! ¡Chi! La verdad es que soy alérgico a las flores. ¡Oye! ¿Por qué me las tiras a mí? ¡Un jardinero alérgico a las flores! No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos desafíos. ¡Nos vemos pronto!